Agarra el micrófono, ahora sí, ¿qué le quería decir usted a Gloria? Yo le puedo decir, estamos discutiendo porque sacaste ayer calificación perfecta Casi perfecta Casi, bueno, pero... No es culpa de Gloria, es culpa de un jurado que califica, ella hace su máximo esfuerzo Si ella sale a cuadro y no necesita... Yo tengo una respuesta para esto, yo con tiempo, anticipadamente le dije al señor productor y a Yanita Cuál era el tema que yo quería, obviamente la canción que yo elegí de Nati Natasha es con Ozuna Pero ella tiene un video en donde ella la canta sola Y yo les especificé que era Nati Natasha cantando sola Ese error, escucho la pista y lo que tengo que hacer para ser profesional es seguir cantando Usted como profesional cantó Pero, muy bien Pero, en la búsqueda Permítanme Permítanme, en la búsqueda, en la búsqueda, perdón De no cometer errores Le mandaron el tema para confirmar Y usted sí contestó que ese era Yo dije Nati Natasha y le puedo enseñar el mensaje Donde ella canta sola y me mandaron el video y ese era Pero cuando suena la pista, suena la canción de Ozuna Perdón, aquí hubo un error Usted manda a pedir el tema de Nati Natasha Y ellos lo que entendieron fue Nati Natasha Con... ¿Con qué? Con Calle de Hacha Con Dulce en Tacha Nati Natasha con Hacha ¿Se equivocaron? Bueno, pero ahí a lo que trato de decir es que ya no fue error mío El del video se equivocó, puede subir a reclamar Ahorita voy No, yo siento que hay que hacer ya un frente al espejo Pégale, pégale Bueno, señor Chavana, qué bueno que estamos aquí Para aquí delante de todas Les voy a decir que al menos de mi parte, muchachas Se les acabaron los tres palenques ¡Ay, qué rico! Sí, ya eso lo habíamos discutido nosotros Permítanme, permítanme Esta semana Permítanme, voy a meter mi cuchara A ver, díganme Usted desde ahorita Sin antes haber visto Puede decir Que no habrá tres palenques ¡Ay, no! Va predispuesta Es decir, no va objetiva No, le voy a decir una cosa Y nos agüitar Como nos agüitó No, 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 no Y nos agüitar A lo que yo me refiero Es que así como se están poniendo destrictas con el jurado Entonces veo que ustedes Sí son muy buenas para criticar Hermana, pero a mí me encanta Entonces, de ahora en delante Voy a ser muy buena para criticar Como si ustedes fueran unas profesionales En el arte del transvestismo Es que de eso se trata Perfecto De eso se trata Entonces, esta noche solamente El siguiente martes Solamente se va a llevar Tres palenques Quien realmente lo merezca De hecho, nosotros lo platicamos Algo está pasando allá en la cabina Tengo el alma enamorada Nomás de pesar el corazón De soñarme noche a noche Ya subió Gloria con el de videotape Tengo el alma enamorada Y pues se veía venir Se veía venir porque el del error fue el del videotape Y ella con justa razón va a reclamarle Las imágenes las voy a transmitir en este momento Pues yo creo que ya está todo aclarado Así es Bueno, pónganse la pila a la muchacha Para la semana que viene Fuera amiguismos Nada que ver Sean objetivos Califiquen correctamente Exactamente Yo no quiero que a este jurado Que tiene todo mi respeto Se le empiece a decir Que es un jurado corrupto No, para nada No, completan La semana próxima Las reinas del palenque Será el martes No el lunes Exacto Porque el lunes 21 Tendremos un desfile Aquí en el programa De primavera No puedo adelantar No puedo adelantar Porque entonces se pierde la magia De este programa Aquí no sabes que va a pasar de un minuto a otro Entonces no voy a decir de qué se trata Pero sí que va a ser diferente el programa Y luego el martes serán las reinas del palenque Con un jurado Con un jurado Inquebrantable Llega un jurado nuevo Renovado Qué nervias No, no es renovado Es nuevo Nuevo Nuevecito y de paquete Nada más no meta como Conan No Ese es un tema que ya se habló con la producción Porque Conan ni siquiera Ni siquiera ve el performance Conan ni siquiera